Nadie quiere perder su masa muscular, nadie quiere parecer un palito, una persona que no tiene físico, no tiene cuerpo para poder demostrar su belleza o salud. Si usted no tiene masa muscular o la está perdiendo, es posible que esté enfermo, que esté pasando por una diabetes, una resistencia a la insulina, algún problema de tiroides o inclusive una vejez acelerada. De cualquier manera hay cosas que usted puede hacer si sabe cuál es la causa principal. De manera que en el video voy a ver cuáles son las causas principales por las cuales usted está perdiendo su masa muscular y cómo hacer para revertir este problema de salud. Un cordial saludo a todos, el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador Dr. Landívar.com. En este canal conmédico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted tiene un buen canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su organismo, búsquelos en Dr. Landívar.com. Y quédese hasta el final del video en Dr. Tips y videos relacionados con este tema. Perder la masa muscular no es algo saludable. Nuestro organismo debería mantener una buena masa corpórea durante el tiempo de nuestra juventud. Si usted se da cuenta, vamos a comenzar a perder esa masa muscular si es que estamos sedentarios. O también si llegamos a una edad donde las hormonas poco a poco se van apagando. Los 50, 60, 70 años de edad donde ya la vejez en realidad nos ha llegado. Pero si usted está pasando por esa etapa antes de que eso suceda, tenga mucho cuidado. Porque usted podría estar enfermo o enferma y todavía no se ha dado cuenta. De manera que en el video voy a ver cuáles son las causas principales de por qué usted está perdiendo masa muscular. Y cómo revertir este problema de salud de manera natural y efectiva. Número 1. Podría ser un problema de diabetes o metabolismo del azúcar. Mucha gente no entiende por qué uno pierde masa muscular si es que está enfermo de resistencia a la insulina o diabetes. Vea, es muy sencillo. Nuestro cuerpo produce una hormona llamada insulina. Esa hormona insulina es anabólica. En otras palabras, esa es creadora de metabolismo o creadora de masa muscular. Formadora del sistema o de cuerpo en general. Ahora, si usted tiene mucha insulina, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y dando a un niño que va a dar a luz. Ese niño, por la cantidad de insulina que tiene la madre, sale un niño gigantesco, grandote. ¿Por qué? Porque la insulina hizo con que ese niño creciera más de lo suficiente. Ahora, si usted es diabético o tiene un problema con la insulina, usted podría estar perdiendo masa muscular. Porque el cuerpo no puede metabolizar el azúcar usando la insulina. Poco a poco esa hormona va desapareciendo o también va aumentando. Pero el organismo no puede utilizarla para poder formar esa masa muscular. Así que si usted tiene o está perdiendo masa muscular, podría estar diabético o diabética o estar caminando ese problema. Es más, uno de los síntomas más importantes de una diabetes es la pérdida rápida de la masa muscular. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar con este problema de salud para intentar hacer lo posible. Por revertirlo, mejorarlo y optimizar el organismo en este aspecto, busque el DietAid, el Metaglucos y el Neuromatrix de Fineland en DrLandivar.com. Número 2. Podría faltarle hormonas de la tiroides. Así como la insulina es una hormona anabólica, nuestras hormonas de la tiroides son hormonas que activan nuestro metabolismo para formar y asegurarse que el organismo se puede encender y funcionar. Si usted no tiene hormonas de la tiroides, se va a sentir cansado, sin vitalidad, sin energía, se le va a caer el cabello, se le va a secar la piel, se va a engordar. ¿Por qué? Porque no hay un buen metabolismo para que todo el organismo esté funcionando. Si usted tiene un problema de tiroides, es posible que esté con esos síntomas. No hace falta un laboratorio que le confirme si su cuerpo ya está prácticamente con todo lo que usted está sintiendo. Y bien que siempre muy útil, obviamente, pero usted ya puede hacer algo al respecto. Toma es un suplemento para la tiroides. Hágame caso, no es solamente importante para esta situación, sino para todas las situaciones que tiene el organismo. Si no funciona la tiroides, no funciona absolutamente nada. Si necesita un suplemento de calidad para esta finalidad, busque el Metathyroid, el Multivimine y el Green Shot de Fineland en DrLandivar.com. Al mismo tiempo, evite los alimentos que bloquean su tiroides para que usted pueda ganar masa muscular y tener la energía que necesita para ir al gimnasio y hacer ejercicio. Número 3. Usted está con una vida sedentaria. Mucha gente no entiende la gravedad de estar con una vida sedentaria. La persona pierde la masa muscular, pierde la energía, pierde la vitalidad, la memoria, la circulación. Se comienzan a dañar los órganos, las manos, los pies. Se comienzan a taponear las arterias. Las arterias o las venas que después, más adelante, llegan a dar incluso en un infarto. No causa el mismo problema. Haga ejercicio. Estimule sus músculos para que tengan que crecer. Porque usted se habrá dado cuenta que cuando una persona, por ejemplo, rompe su brazo y lo enlleza, el simple hecho de no mover los músculos, desforma por completo esos pequeños músculos que necesitan de actividad para poder mantenerse saludables. Si usted está con una vida sedentaria, sus músculos van a entender que no necesita usted de ellos y por lo tanto se van a degenerar. Van a disminuir su grosor, van a disminuir su corpularidad y obviamente a la larga le van a causar un problema de salud. Si necesita un suplemento de calidad que le dé todos los ingredientes, vitaminas, minerales necesarios, frutas y verduras en extracto para poder fortalecer el organismo y mantenerlo usted saludable, busque el Green Shot y el Multivimim de Finland en drlandivar.com Número 4. Le está llegando la vejez. Uno de los factores más importantes de la llegada de la vejez en las personas son las hormonas. Cuando las hormonas comienzan a disminuir y la persona comienza a ver que sus testosterona, estrógeno o progesterona, dependiendo de la mujer o el hombre, y en su dependencia de ellas, va a ver que los músculos y el cuerpo se va disminuyendo en tamaño. Va apareciendo también la flacidez, la aparición de arrugas, la aparición de problemas óseos, simple y llanamente porque no hay hormonas en el organismo para hacer con que toda esa formación anabólica se pueda formar. Si usted está en una etapa, por ejemplo, de la menopausia, es muy buena oportunidad para que usted tome algo para la tiroides, algo para las hormonas femeninas como el Menofem, algo para los huesos como el Bon Ultra, estimularlo al cuerpo para que se mantenga saludable y evitar que esa vejez le llegue de golpe en un momento en el que usted no desea. Si usted quiere verdaderamente mantener esa larga y longevidad de la vida, tiene que comenzar a tomar antioxidantes como el té verde, la cúrcuma, alimentos que puedan mantener esas hormonas vivas, activas, funcionando para que su organismo no pierda esa masa muscular. Si usted se da cuenta que se está yendo a la vida porque usted no tiene la masa muscular que requiere, active sus hormonas y haga lo posible porque ellas puedan funcionar. Si necesita un suplemento de calidad, si es hombre, busque el Verily Ties y el Prostatine con el Curcute Health. Y si es mujer, el Menofem o Milocitol de Fineland en DrLandivar.com. Y no se olvide de la canal que se vive compartiendo, me espero que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite DrLandivar.com. Y aquí mismo les sirvo a sus otros videos donde me encontraré información valiosa que puede ir a poner enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.